Vámonos a otra vez 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 Buenas noches, con permiso. Buenas noches, con permiso. Aquí es donde yo he visto la zona. Aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado, Ricardo. Vamos a poner a todos estos lados. A ver, ten cuidado ahí en el agujero. Es un pozo. Pues cuidado. Es un pozo, eh. Pues ten cuidado, eh. Es un pozo. Está guapo todo, eh. Está todo guapo. No, no tiene. Vamos a ver. Esto es lo que voy a hacer. Por favor, ahorita aquí has quedado. Como si se detecta, por ahí lo vemos. Así se ve con todo el... Con la parte de aquí. Con el sensor de sonido. Se ve bien. Subtitulado. Gracias. 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 Buenas noches. No, no se parece que está bien. Buenas noches, estamos en la bodega. Nos hemos puesto en un asfaltos alrededor. ¿Podéis pasar por alguno de ellos? ¿Podéis dar un golpe? Bajad un poquito. Están todos los ojos, ¿no? Sí. A ver si se apaga el detector de la luz. Pedro, échate para atrás. Que se vea el detector. Ahí está. Ah, bueno, y yo voy a decir a Jay Luf. No, que estaba diciendo a Jay Luf. No, pero eso es la carretera. Y dale un golpe. Estamos dentro de la bodega. Eso es que hay una carretera o un chalet que hay ahí. Y se ve en la ventana izquierda. Es que estamos viendo de aquí, de atrás de la cámara. A ver si no se puede ir girándolo para que no se vea. Ahí. Y así. Un golpe, ¿no? Pero es cada vez más largo. Un golpe. Un golpe. Un golpe fuerte. Un golpe fuerte. Ya estamos en la bodega. Ana, ¿por qué no está ahora con nosotros? En cada puerta hemos puesto un detector. El sonido de luz. Un, activado uno. Activos. ¿L colaboran o no? Sí. Activado una parte y le dejamos al palo. Claro. Dismoso agua. Yo estoy de ahí. Estecoming, mi padre. ¡Aced algo, por favor! Ya estamos aquí Ahora Ahora ¿Abre el espal? Pues nos va a dar el espal Hacen algo, por favor Estamos aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llama? ¿Dónde estás? A mi pieza, güey Déjate ver ¿Sigue molestándote de mi presencia? ¿Te echas un segundo? Sí ¿Pero vas a sentir más ya, pues? Bueno, sí Ven ¿A dónde se acaba ya? ¿O vayamos? ¿Puede ser que esté como jugando con nosotros? Es que me da la sensación ¿Qué? ¿Como que están jugando con nosotros? ¿Qué? ¿Por qué crees que le hayamos a las cintas? ¿Estáis oscretando los muestros? Uy, pero que está cantando ¿No? ¿Haced algo? Uy ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Ha dicho Pedro? ¿Me has mencionado? ¿Has dicho Pedro? ¿Nos podéis decir de las dos personas que venimos aquí quién tiene una cruz bendecida o una medalla? De las siete que estamos aquí ¿Quién lleva una medalla bendecida? ¿Esa trae el golpe? ¿Ahora? Sí ¿Estáis jugando, verdad? ¿Os estáis comunicando con nosotros a través de golpes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un golpe fuerte ¿Estás bien, Silvia? ¿Estás bien, Silvia? Es que es todo al lado ¿Estás bien? Sí Está bien Tranquila, ¿eh? No para, ¿no? No, tranquila Esto es lo que tú me haces Sí ¿Qué queréis, asultaros? No Sí No me parece que sí Sí No me estamos curados de espalto No nos vais a asultar Solo queremos ayudarnos ¿Queréis que os pongamos una vela? No No ¿Estáis cogiendo energía de mi compañera Consu? Silvia, ¿estás bien? Sí ¿Estás bien? Vete No podéis coger energía mía, ¿verdad? ¿Qué tiráis de la Consuelo? Silvia, ¿verdad? No No Silvia, ¿verdad? ¿Os habéis ido para la quinta? Silvia, ¿verdad? Silvia, ¿verdad? ¿Crees que alguien vaya a sobrar las cristas? ¿Crees que alguien vaya a sobrar las cristas? ¿Vale? ¿Nos cambiamos de sitio? ¿No cambiamos de sitio? Un nori de boca que no sé lo que pasa ¿Me estás tirando de mi compañera Consuelo? ¡Tira de mí si fuertes! ¿A eso voy? ¿A quién vas? No entiendo y de eso, ¿eh? ¿No juegas conmigo? ¿A su... ¿Pisas? ¿Pisas o algo así? ¿Quién está por fuera? ¿Este? ¿Has dicho este, eh? Sí ¿Quieres que salgo yo afuera? Saliros ¿Corremos peligro aquí? ¿Está aquí, por favor? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Puedes activar alguno de los sensores? ¿Puedes activar alguno de los sensores? ¿Estás aquí con nosotros? ¡No! 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 Cuando hemos venido aquí, hemos entrado. Aquí en este mueble igual habéis visto pasar una sombra. ¿Era este? Vamos a ir donde están las criptas y os vamos a hacer el nuevo juego. ¿Os vamos a molestar? ¿Estáis las criptas, hermano? Sí, sí, es muy bacana la voz. ¿Podéis decirnos qué es el mal? ¿Es como si estuviera llorando? ¿Hay alguna actividad que esté mal y esté llorando? Sí, sí, es como hacer así. No sé. Algo así. ¿Os estáis observando a la parte de atrás? ¿En frente de esta estáis? Para las preguntas más cortas, porque como va a hablar Pedro... ¿Sabes lo que decís? Ya, es el malo. ¿Y si ponemos un defecto allá atrás? No, allá atrás que son piscinas. No, no, aquí. ¿Hay piscinas ahí? Es que son piscinas, sí. Hay un pozo ahí, Pedro. Son piscinas y son para... Es que son piscinas grandes, ¿eh? Cuidado. Son piscinas, Pedro. Son piscinas, parece ser que ahí donde... El chaval de vino, no lo sé. Tiene por el menos de profundidad tres metros cuatro. Ha hecho claro. ¿Eh? Ha hecho claro. Se cayó, se cayó alguien ahí abajo, la piscina, ¿sabes? Ramón. Ramón. ¿Se cayó Ramón? ¿Se entendió? Yo también, ¿no? ¿Se entendió Ramón, Ramón? ¿Se entendió? Se cayó Ramón, ¿abajó? Tú vete Mira, mira Mira Gracias Muchas gracias ¿No queréis que os dejemos una vela? No, no, no Mire No, Miguel ¿Queréis que me quedéis aquí solo? Mire, está en la puerta ¿Ha sido tú el que ha activado Ramón, el detector? ¿Está bien? ¿Estás bien paso? ¿Me juro? Sí, sí, sí ¿Estás bien? ¿No? Nada, nada ¿No? 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 Descansa ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Está Ramón en las puertas, el balón? Se fue ¿Qué entidad ha sido lo que ha activado el sensor de luz? ¿Qué es lo que ha activado el sensor de luz? Sí, pero de lo nuevo ya no No se apagan No se apagan, ¿eh? ¿Qué? ¿Yo? ¿Se ha sentido un amento, no? No, no, no Ha dicho algo ¿Qué puede que hay que amén? ¿El teléfono? ¿Los apagan es eso? No ¿Se ha encendido? O que se tiene una loca ¿Qué te va? ¿Sigue estando? ¿En las vuestras? Ahora, ¿podéis ascibarles el sol del lavabo que nos va a probar la bodega? ¿En Llerú? ¿De qué está haciendo el frente mío? ¿Consul? ¿Quién necesita ese consul? ¿Con esta para este? ¿Lo cambiamos? No. ¿Eh? No. ¿Ahora? ¿Queréis algo de mí? Está solo para la montañera. Una vuelta. ¿Acaso se entiende otra vez eso? ¿Qué? ¿Qué es tirada a su hora que activa el sensor de luz? ¿Qué? 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 ¿Cuál es nada? Hay que ser К 2014? ¿Qué es University? Con las entidades del niño. Cuidado. Si pasa algo aquí en la bodega, pues están quedan la estructura a lo otro, ¿eh? ¿El que sea? ¿Matalo? ¿Has hablado de matalo? ¿Has hablado de matalo? O sea, matalo. ¿A quién matalo? ¿Este? ¿Este? ¿Mataron a Esther aquí? Si se mataron aquí, ¿Este puede activar el sensor? ¿Este es la chica que mataron en el ritual? O estuvo un accidente Esther. ¿Tú no dices que Ester se cayó aquí? ¿No queréis que se sepa lo que haya pasado Ester? Pedro, quítate un momento de ahí ¿De dónde? De ahí, échate o para allá Vale, deja la puerta esa libre del arco ¿Va? Cuidado, cuida Cuidado, cuida Cuidado Cuidado ¿Ha hecho alguna voluntad de chocada y ha hecho eficaz? ¿Sabéis que se han hecho una entre otras? Aparte de Ester, Ester y Ramón, ¿quién hay más? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Os sigue molestando mi presencia? No, no, cámbiate al lado de Miguel ¿Podéis activar el sensor en el que tenemos dentro de ella? Ahí Ahí en ese lado tenemos algún detector Sí, ahí está mostrado de ahí Vale, vale ¿Puedo poner el que tenemos ahí de soñar detrás? Lo pongo ahí adentro No, no, deja de verse ¿Quién viene? ¿Quién viene? Entonces estamos aquí Corremos A uno que quiero Creo que no pasen nada No sé si antes te ha caído Pero es que te vayas caído Es que te han empujado ¿Me habéis empujado Antes? Salir Salir ¿Sí? ¿Ha dicho sí? Salir Salir ¿Quién es que se quede alguno de los que estamos aquí solo? Vamos a ir ahora a la jeriza ¿Quién es que vayamos? ¿Podéis decir si aquí había algún monje? ¿Mosita? ¿Mosita? ¿Hay una monja? ¿Tiene que ver este lugar? ¿Qué pasa? ¿O hay alguna entidad? ¿Algún sacerdote o monje? Que tenga que ver algo Con la casa caída enfrente De esta misma hacienda Con esta misma casa ¿Nos podéis decir dónde se encuentra la chica? ¿Nos podéis decir dónde se encuentra la chica? ¿Qué pasa si vamos a través de la chica de la chica? ¿Y qué pasa si vamos a cambiar de la chica? ¿No? ¿Amongos? ¿Quién es que lo Unfid? ¿Adónde está降ro concerts? Sí. ¿Qué te lo llevo? Ah, ¿no? ¿Yo vamos a... Ah, sí. Ah, ¿aquí está? Sí, sí, vamos a ir. ¿Vas a llorar, no? ¿Vas a llorar, no? Me lo llevo yo, por favor. ¿Ya veis luz? ¿Eh? ¿Cómo? No, bien. Esa se va a caer. A ver si se levanta más aire, ¿no? Cuidado el... Esto es el de ese. Este es el de maritín, Pedro. Este es el de maritín. No, no. No está que... Este, cuidado con las piedras. Permiso, buenas noches. Hacemos aquí un poquito y... O nos podemos ir a ver esto. Buenas noches, con permiso. Permiso. Bueno. Pues hemos llegado. Necesito... Llevas tú ahí... Para que vean las... Las fiestas. Pedro, arrumbas ahí. Hace el favor. Es para que vean las... Adelante, dame luz. Adelante, dame luz para arriba. Adelante, dame luz para arriba. Pero nada para mí. Para que vean las fiestas. ¿Dónde están? Hay tres fiestas. No sé si se cortará aquí el... El 31. Esta se ve que han intentado... He intentado... Abrirla. Y aquí pones esa. Y ahí pones una flecha. O una cruz. Vale. Vamos para arriba. Mira. Y fue lo que hicieron el ritual. No lo sé, Pedro. Yo creo que sí. Pues mira. Es que lo preguntan en la... Eh... ¿Tú me gusta? El tercero. El tercero. Vale. Bájale para abajo. Así pueden atraer el sonido de luz y el otro lo está ahí Mira Sí, compañero, pero estás delante Claro Acabas de activar el sensor de luz Ahora mismo El de abajo de las criptas ¿Puedes volver esta vez a activar el sensor de luz? ¿El de las criptas? ¿Tienes el tomo? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Seguro? Sí, pero salimos ¿Estáis abajo en las criptas? ¿Cómo entra el aire? ¿No sale el patrón? ¿Aquí? ¿Hace un chorro? Mira Espera Ahora fuera aquí un poco Lo hicimos aquí Para que se vea bien la vista Déjame la espinita Dame la espinita Parece que es más frío aquí, sí Parece que esto es una nevera No hay corriente No, hace mucho frío Pero aquí no entra No, no, pero hace muchísimo frío Aquí parece una nevera No, claro Antes cuando hemos pasado No, ¿qué va? Ninguno Buenas noches ¿Qué entidad se va a reactivar Sensor de nudo Ojo de las criptas? ¿Vis? Cuidado 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 ¿Hay otro malo? ¿Abajo? ¿Están un malo abajo? ¿Pues abajo donde hicieron el ritual a la chica? Sí, sí Sí, sí Dos veces, sí ¿Nos puedes dar el nombre de la chica que hicieron el ritual? Cuidado ¿Me puedes dar el nombre de la chica? ¿Cómo se llama? ¿Se entiende, Sáenz? ¿Siguen mal abajo o no? ¿Quieres que pongamos unas velas? ¿Quieres que pongamos unas velas? ¿Puedes volver a activar el sensor de nudo? Sí Está listo ¿Por qué queréis que nos salgamos? ¿Está el mal abajo? No Se ha reído. ¿Eh? ¿Se ha reído? Bueno, lo que pasa es que se hace una pegada y también ir así, también. ¿No habéis encontrado todavía la paz? ¿Qué hacéis? ¿Cómo? Me ha parecido decir que te ha dicho que hacéis. ¿Qué hacéis? Hemos venido para que encontréis la luz o vayáis hacia la luz. ¿O por si necesitáis alguna veda? ¿Os podéis dejar ver? ¿Hay algo malo que hoy pide coger la paz o que hoy irá hacia la luz? ¿Os vamos a hacer la luz de fuego? Si queréis, activamos los sensores. Abajo hay uno. Actívalo, por favor. ¿La chica que hay aquí se llama Ana o Anabel? Anabel se llamaba. Anabel se llamaba. ¿Parece que me acabo de prenderlo ahí? Anabel se llamaba la chica. Ahora que me estoy acordando. ¿Has dicho Ana? Ana. Anabel se llamaba la chica. Es verdad. ¡Anabel! ¿Sigues estando aquí? ¡No te deja de hablar! ¡No te deja de hablar! ¿Pitidos? Sí. ¿Pitidos como cuando un coche o así le va a dar marcha atrás? Sí. ¿Pitidos? ¿Podría decir dónde estáis ahora mismo? Estéis abajo. Si estáis abajo, en el vector como antes. ¿Cuándo has llevado el sensor de luz estabas abajo o has salido? Bien. Pero bueno, ya, pero es que vaya de ahí. ¿Pero es que te va a hacer menos frío ahora? ¿O es que soy yo? ¿O es que no tiene frío? Es que no tiene frío. Es que no tiene frío. Es que ha frío en corriente. Es que no tiene frío. Es que no tiene frío. Es que aquí lo vemos y está bien. Anabel, ¿sigues estando aquí o ya te marchaste? ¿O se marchó la chica? Le he hecho mal la pregunta. ¿Sigue estando aquí, Anabel? ¿Nos puedes decir dónde está? ¿En las redes escritas que hay abajo está enterrada? ¡Gracias! 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 ¿Cuándo digas? Apago Apago ¿Cuándo digas? Apago Un flojo, ¿no? Si, vamos a... ...santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voz vital así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y con una profesa, cruzaca sin vijidus, no un trato sin vijidus, padre de los satán, nos guarde vijivana, y se le vea vivas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por la energía que hay aquí, a través del cruz de fuego, puedas coger la luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que la Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, aparte de Satanás, no sufías cosas buenas, maldades lo que brindas, pero en ti mismo el veneno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En el nombre del Santísima Trinidad, puedes mezclar la entidad, a través de esta cruz, puedes coger energía, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Padre Nuestro, está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, para nosotros, para entregar la vida, y perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos, a quien nos ofende. y no nos dejes caer la tentación, maligna no del mal, amén. ¿Cómo está ahí? cruzaca sin Vigilus, no trato sin Vigilus, vale reto, satana, no cuáles de Vigilus, y seme a la viva, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. todo lo que nos pertenezca a la luz, en este momento se marcha, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Dios santa sin Vigilus, no trato sin Vigilus, vale reto, satana, no cuáles de Vigilus, suma la cual ibas, y seme a la viva, y no me de patis, en fil y el Espíritu, en ti, amén. En el nombre de la Santísima Tenidad, paz, aquí está aquí, en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, amén. todo lo que nos pertenezca a la luz, que en este momento se va, en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, amén. ¿Casi de tres? Casi de tres. Padre nuestro que está en los cielos, no nos pertenezca a la tentación, y no irnos a la de mal, amén. Con esto, nos vamos a finalizar la cruz de fuego, dejamos que se apague un poquito la cruz. Sí. Aquí tira para la ruta. ¿Una voz? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Tiendo? Sí, dale un poquito. Se ha visto la cruz de acera, ¿no? Sí, 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 se ha visto la cruz de acera, ¿no? ¿La peli? Está ahí. ¿La acende tú? No, la acende tú. No, la acende tú. No, la acende tú. No, la acende tú. ¿O sea que ya se lo intenta? Espera un poco. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ah, que te vas a llegar a la noche para el carro! Ah, vale, vale. Buenas tardes. ¿Os ha gustado la cruz de fuego que ha hecho mi compañero Miguel? Ángel, ¿estás bien? Sí, bien. Que te veo ahí muy... Sí. ¿Habéis podido ir a un poco a la luz? ¿Os habéis ido hacia la luz, mejor dicho? ¿Qué he preguntado? Chechu. ¿Chechu? ¿Quién es Chechu? ¿Alguien puede que habla? ¿Hay alguien en las espallas nuestras, hablando? ¿Cuánto? Se llama la mujer que puede ser bienvenida. ¿Eh? La mujer es bien. Detrás nuestro hay dos. De hecho, no creo. ¿Quién era la sombra que ha visto Miguel? Cuando estábamos en el patio, dijéramos así. Parece que se ha comado. Antes cuando antes de la cruz de fuego, la pirigosa vía bien. Vale, son las mujeres que vienen. Parece que no hace tanto. Ahora, Pedro, para hacer el ruido de fuego, parece que salga como salga. ¿Y Pedro? Lo digo. Pues si quieres que suba más arriba. Pues ya terminamos. Yo creo que ya... Sí, ¿no? ¿Terminamos ya? Sí. Vale, pues cogemos. ¿Quieres la linterna? Apácatela, apácatela. ¿Quieres la linterna para bajar ahora? Sí, no. Si, 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 no. Permiso. 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 ¿Se han tirado la vista? Yo también le voy a poner la deuda ahí abajo. Porque se hacen las chivititas. ¿Tenemos aquí? Sí. ¡Qué? No, no. ¿Tenemos aquí? Bien. ¡Ten cuidado! Cuidado las cabezas Sí, la ha cogido Ricardo Bueno, cuando empezamos terminamos Vamos Pedro, muy grande, es que todo Y ahora con... ¿El del hundis tiene que estar abajo? Sí, sí, está todo cogido Y al final... Está bien, está bien Cuando empezamos terminamos Está bien No nada Esto nos terminamos aquí mismo, ¿no? Aquí es en la puerta Fue ahí Jajajajarlo Bueno, familia, Ángel, Sí, pero no es lo mismo en un sitio que ya conoces a un sitio que no conoces. Yo no sé, cambia, cambia, ¿no? O sea que nadie esperábamos que se han encendido los dos textores, tanto el de la cifra como el de allí en la bodega. O sea, las piribos aquí ha sido muy fuertes, se siente muy fuertes. Sí, luego ya hemos hecho la cruz, terminado haciendo la cruz, hemos puesto otra vez las piribos. Ya no se oían nada, preguntábamos, no se oían nada, pues ahora yo les digo, quise llamarlas. Así que pues nada, pues desde la hacienda Las Toleras, muy buenas noches a todos y nos vemos próximamente en una nueva investigación. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, compartir. Gracias. 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 Gracias.